Seguimos contagiándonos de esta gran fiesta de Expolit 2021 Revive. Y ahora con nosotros nuestra amada Katherine Chávez, desde Broward, Florida. Pero ella es una hermosa colombiana. Katherine, qué preciosa joya me has entregado. Toqué fondo. Y hablábamos de que tocamos fondo desde el vientre de nuestra madre. Por favor, Katherine, toma el micrófono y expresa allí lo que tú tienes que expresar a través de estas cámaras. Bueno, Lorena, muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Realmente el libro hace el lector de que pueda verse desde cualquier perspectiva de la manera como podemos tocar fondos. Y yo digo que toqué fondo desde el vientre de mi madre porque fui rechazada por un padre, un padre ausente. Y de ahí para allá vinieron muchos marcos en mi vida. Así que cualquier lector se puede identificar en su vida con todos sus testimonios que incluyen lectura bíblica. Y también recetas con los cuales nosotros hemos edificado a muchas personas para cuidar el templo del espíritu y cuidarnos de una manera saludable, con ejercicios y comida sana. Este testimonio de vida aportará a ustedes a verse desde todas las perspectivas, inclusive cuando conocemos a Dios y nos levantamos en juicio contra nuestros hermanos. Y hay una gracia extendida cuando Dios te pone en el momento a decir no juzgues porque todavía tienes cosas que limpiar dentro de ti. Y hay un lema que nosotros manejamos en las redes sociales que es crea, innova, ama, perdona y sé muy pero muy feliz. Porque es de la única manera que podemos encontrar la plenitud de Dios. Y yo los invito de verdad porque es un libro que muchas personas me han dicho que es como una biblia. Son 237 páginas. Pero tiene seis partes en donde se van a poder identificar en cualquier aspecto desde su vida. Qué hermoso. ¿Cuándo te inspiró el Señor a escribir este libro? ¿En qué momento? Bueno, yo realmente llevo cinco años en el ministerio cuidando el templo del espíritu y pensaba hacer un libro de recetas saludables. Y Dios me dijo no vamos a hablar de recetas saludables. Va a ser parte del libro pero lo que queremos es hablar de tu testimonio. Porque hay muchas personas que se callan, que se han sentido rechazadas, que tocan fondo y no saben cómo salir del fondo. Sí, Señor. Inclusive nos mantenemos con la mirada horizontal cuando Dios nos ha enseñado que la mirada tiene que estar para arriba, vertical. Gracias a Dios. Él me dice empieza a escribir y yo empiezo a escribir y me empiezo a encontrar con muchas cosas que yo no había sanado aún. Y empieza el Espíritu Santo a redarguirme y en oración y en ayuna logré sacar este ejemplar que solamente es palabra de Dios. Yo creo que él fue el que me inspiró. ¡Wow! ¿Este es tu primer libro? Sí, es mi primer libro. Para la gloria y la honra del Señor. Y esperamos que de aquí en adelante continúes escribiendo. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando Dios da un talento hay que ejercitarlo. Así es. Amén. Para llevarlo cada día más a la excelencia al Señor. Y todo ese pueblo que necesita escudriñar la palabra, pero también leer libros como estos para ver lo que nosotros estamos sintiendo. Así es. A lo que a nosotros nos pasó, igual que a ti y como Dios te pudo rescatar del fondo. Amén. Cuando muchos necesitamos saber cómo. Así es. Teniendo a Cristo Jesús, pero yo sé que es una bendición. Cuando una persona pasó por todo ese valle de dolor, ¿no? Así es. De sufrimiento. Así es. Y vino a la plenitud. Gloria a Dios. Gracias. A la plenitud del gozo. Es de la única manera, por eso la imagen, si lo pueden ver, está Salmos 18, 16, que dice de las muchas aguas, está en ti mi mano, te saqué. Y nosotros muchas veces estamos en las muchas aguas ahogadas y sin entender que Dios es un Dios de misericordia, de amor sobre todo y que puede levantar en cualquier momento de tu vida. Guau. Gracias, Katherine. De verdad. Gracias. Ha sido un momento muy especial platicar contigo sobre tu libro Toqué Fondo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y que sigas cultivando éxito, los frutos del Señor a través de esto que has sembrado, que has, ¿verdad? Dado a conocer en obediencia al Señor. Amén. Exacto. Y cuando uno es obediente, recibe esa bendición del Señor. Amén. Si la gloria siempre sea para el Señor. Y bueno, quiero compartirles, nos encuentran. ¿Dónde? ¿Dónde nos podemos conectar con esta hermosa joya? Así es, en las redes sociales como CELAC, S-L-H, Verdad Divina, tanto en Instagram como en Facebook y también a través de Amazon y Bart & Nobles aquí en Estados Unidos. Guau, qué maravilla. Bueno, señores, ya sabemos dónde conseguir este libro llamado Toqué Fondo de Katherine Chávez. Bendiciones y continuamos con mucho más de Espolit 2021. Gracias. Gracias.